Muere un menor de cuatro meses de nacido al interior de un consultorio de una de las farmacias económicas genéricas al sur de la ciudad. Lo anterior debido a su delicado estado de salud, por lo que la madre lo llevó a dicho centro de atención médica, ubicado sobre la avenida Ecus y calle Pastizal en la colonia Jardines de Oriente, pidiendo ayuda para su traslado a un agente de vialidad. Tras la revisión, el menor dejó de presentar signos vitales, por lo que falló tras, desconociendo hasta el momento las causas de su muerte. Cabe señalar que es el segundo caso en donde un pequeño pierde la vida en uno de estos consultorios, aunque las autoridades no atribuyen ninguna culpa a los médicos ni al tratamiento por parte de la cadena de farmacias. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del C4 para realizarle la necropsia de ley. Informo para Antena TV, Rosana Vázquez.